Y Cleveland va a llegar el retiro de la camiseta, pocos lo han logrado. Tim Duncan, por ejemplo, Robinson, estrellas del equipo tejano. Y ahí va a aparecer Manu Ginovil, que va a estar acompañado de compañeros de Parker, de Duncan, de Popovich, su entrenador. Va a estar la familia, inclusive compañeros de la generación dorada, los argentinos, que fueron parte también de algunos logros de Manu junto a la selección argentina. Esto es interesante lo que decís, porque no solo la fiesta se reduce a lo que fue la estadía en San Antonio Spurs, sino que además contempla su pasado en la selección argentina. Es un homenaje a su carrera, porque va a estar la familia también, inclusive va a haber una cantante argentina que va a entonar el himno de nuestro país. Y los hinchas que estén ahí van a recibir una gorra con el número 20, también en homenaje para este argentino que realmente dejó todo por la camiseta de San Antonio y que fue, sin lugar a dudas, un jugador destacadísimo y uno de los deportistas más valiosos que ha dado la República. Manu Ginovil materializó ese ideal de que era posible que un jugador argentino llegara a la NBA y además triunfara antes del tecolaje, estaba el Colorado Volkovisky, con una presencia tibia, digamos, en comparación con lo de Manu. ¡Gracias!